Esta realidad nos lleva a Guarambar. Es lo que sucedió en esta estación de servicios porque ya pudimos acceder a las primeras imágenes. Fran, adelante. Asimismo, Carolina, y hay que ver en la cámara o en el video, mejor dicho, cómo el vehículo de los delincuentes llega como cualquier otro cliente. Estacionan aquí en la playa y en ese momento ya reducen a los dos trabajadores que están en el lugar. Se puede ver a los delincuentes encapuchados con armas de grueso calibre, como bien ya mencionábamos, escopetas. También uno de ellos lleva una barreta de hierro en la mano. Los obligan a entrar hasta la oficina administrativa y allí ya logran abrir la caja fuerte con mucha violencia. Aproximadamente 5 a 10 minutos les tomó a estos delincuentes poder abrir la caja y luego escapar del sitio con un monto cercano a los 35 millones de guaraníes, según la denuncia. Ahí lo vemos, Fran, permítanos por favor hacer el relato. Ahí ya estamos observando este material. Vamos a ver el momento preciso en que se acercan. Ahí vemos un vehículo, el vehículo que aparentemente fue utilizado. Sigamos viendo lo que sucedió durante la madrugada en esta estación de servicios que está ubicada en Guarambaré. Llevaron creo que un monto de 30 millones de guaraníes aproximadamente. Así mismo y se puede ver justamente que también tras meter a los trabajadores a la oficina administrativa ya el último integrante da la vuelta con el vehículo, baja e ingresa también hasta el sitio para poder cargar el dinero en una mochila. Ya también hay imágenes del momento en que ingresaron a esta sala, a esta oficina Carolina y se puede ver de qué manera habrían forzado la caja fuerte. Es un grupo realmente peligroso, según la policía, porque aparentemente estarían ligados también a otros golpes, teniendo en cuenta que esta gasolinera se inauguró hace apenas tres meses atrás. Aprovecharon el horario cerca de las 3 de la madrugada en que había poco movimiento por la zona y en ese momento llegaron para cometer este millonario atraco. A ver, nosotros por lo menos por las imágenes que estamos compartiendo, Francisco, uno de los hombres, ¿qué tenía en la mano? Al parecer un arma larga o un instrumento que utilizó en este caso para romper un objeto bastante duro. Esa parte no me queda muy claro. Una barra, aparentemente. Una barra, aparentemente. ¿Qué información tenés al respecto? Uno de ellos tenía una escopeta, el otro sí tenía una barra de hierro justamente que utilizó para poder abrir, o dos barras de hierro se pueden ver en el video que utiliza para poder abrir la caja fuerte. Sí, ahora estamos viendo las imágenes. Estaban, como bien decíamos, muy... Estamos viendo las imágenes desde la oficina. Muy bien equipados, Carlos. Sí, sí, sí. Estamos viendo imágenes desde la oficina administrativa donde ingresaron a retirar el dinero estas tres personas que tomaron por asalto, en este caso una gasolinera, una estación de servicio, para decirlo de otra manera. Tres personas, una logística importante, como bien decías, uno de ellos con tapabocas. Uno de ellos con tapabocas buscando exactamente, aparentemente con información exacta, repito, de esto donde tenían el dinero. Claro, porque en ese lugar no es que hayan ingresado con el funcionario, como para que el funcionario muestre o ayude, digamos, como para poder sacar el dinero. Sí. Probablemente otro de ellos sí estaba ya amenazando directamente a los trabajadores de este lugar. Pero son dos los que ingresaron a esta oficina administrativa y ya, fíjense, aparte de las armas que tenían estos delincuentes, tenían todos los elementos como para poder abrir esa bóveda, llevar el dinero. Y el otro también, a su vez, iba buscando más objetos de valor o dinero en otros sitios también, mientras el otro, con todas esas herramientas, ya trataba de abrir directamente la caja fuerte donde estaba el dinero, Fran. Así es. Y actuaron con mucha rapidez, Carolina Carlos, porque bien decíamos, en menos de cinco minutos ellos cometen este millonario golpe y estaban muy bien equipados, además de las herramientas, las armas, también tenían guantes, tapabocas, capuchas, quepis, para no ser reconocidos por las cámaras de seguridad, porque este local cuenta con aproximadamente 20 cámaras de seguridad, las cuales captaron el momento de la llegada, en que ingresaron y también en que abrieron esta caja fuerte para luego escapar con el millonario monto. Otro dato importante para la policía, compañeros, el vehículo en el cual llegaron los delincuentes tiene chapa. Tiene chapa. Están verificando el número de chapa. Sí. Tiene chapa, aparentemente, según los investigadores. Están verificando para poder saber si es que se trata o no de un vehículo robado, a quién pertenece y de esa manera tener algún tipo de pista. Claro, de hecho estamos viendo a través de la cámara 4. Estas son imágenes exclusivas que nos provee, en este caso, la estación de servicio de su circuito cerrado. La cámara 4 específicamente accedió a estas imágenes donde se ve efectivamente el vehículo utilizado por los delincuentes y se trata de divisar, aunque hay que decirlo con muy mala calidad, la chapa del vehículo. Lo que sí podemos confirmar, Francisco, entonces, ya a esta hora de la mañana, es que el vehículo utilizado para el atraco tenía chapa. Lo que tendríamos que verificar ahora es si realmente se puede definir o si es legible, porque las imágenes aparentemente, por lo menos las que estamos compartiendo nosotros con la audiencia, no tienen tanta claridad. Fueron dos paradas, Francisco. Me parece importante también señalar esto. La primera, cuando descienden los delincuentes, la primera parada ya propiamente en la expendedora de combustible y la segunda parada ya frente a las oficinas, prácticamente llegando a la rampa de discapacitados, al lugar de discapacitados en realidad, donde espera este vehículo a que los hombres hagan el ataque. Me están precisando también acá que la famosa varilla que estamos viendo ahí es en realidad una pata de cabra, la barra, esta que estaban utilizando, y usan generalmente los asaltantes para forzar todo tipo de cerraduras. O sea, para ellos una herramienta fundamental a la hora de realizar ataques. Y son cuatro personas porque, fíjense que el conductor queda en el vehículo, está ahí esperando de manera estratégica. Son dos los que ingresan a la oficina administrativa directamente y una se queda con los trabajadores, amenazándolos. Fíjate que es así tal cual lo que dijiste, Caro, porque está uno en el vehículo y abre la puerta del vehículo. ¿Te escuchamos, Fran? No, nada más para mostrar el circuito que realizaron los delincuentes. Estacionaron en este mismo lugar su vehículo, aquí, como cualquier otro cliente, como bien decíamos. Los trabajadores estaban aquí en la zona de espera, donde se realizan los cobros por tarjetas. Aquí es donde ellos son tomados, encañonados por los delincuentes. Cruzan este lugar, cruzan este sitio y ya van directamente a la zona de la oficina administrativa, a pocos metros. Mientras ya el otro cómplice a bordo del vehículo da la vuelta, los cuatro ingresan a la antesala. Sí. Ingresan aquí a la administración, zona de administración, y dos de ellos finalmente llegan a la oficina en donde estaba la caja fuerte. Ah, se bajan los cuatro. Efectivamente, allí llegan. Ahí estoy viendo, se bajan los cuatro, efectivamente. Claro, los cuatro participan. Ingresan a la antesala. Sí. Y dos de ellos ya llegan a la tesorería, sería donde estaba la caja fuerte, y empiezan a manejar para poder abrirla y escapar con el dinero. ¿Qué es lo que se tiene? Una logística importante realmente, compañeros. Entonces, ¿qué es lo que se tiene, Francisco, el detalle que pudieron haber brindado en este caso los funcionarios que estuvieron presentes al momento del asalto? Porque estábamos contando también que los delincuentes se avivaron, en este caso utilizaron qué pista para boca, para evitar que se los reconozca. ¿Alguno de ellos pudo haber algún detalle que va a ser de suma importancia para la policía para identificar a estos hombres? Y decíamos que uno de los delincuentes hablaba con un acento portugués, aparentemente era un brasileño, según lo que decían las víctimas. Los otros tres cómplices sí, aparentemente eran paraguayos, pero es un dato importante. El que dan las personas que estaban justamente ya en el momento del asalto, de que uno de los asaltantes aparentemente sería un extranjero, los otros tres paraguayos, pero estaban muy bien equipados, todos ellos con guantes, tapabocas, capuchas, y son datos pequeños, pero que van teniendo importancia en la investigación para saber de quién se trata o qué grupo es el que está operando de esta manera. Porque decíamos también más temprano que se presume que sería una parte del grupo de la banda del Mazo, esta banda que fue desarticulada hace meses atrás también por agentes del Departamento de Investigaciones con la captura de los líderes o de los presuntos cabecillas de esta banda. Bien, Fran, nosotros nos quedamos muy atentos. Son fundamentales todas estas imágenes para identificar a estos delincuentes que terminaron llevando un monto de 30 millones de guaraníes aproximadamente. Una logística importante. Vamos a seguir compartiendo nosotros estas imágenes durante esta mañana. Fran, te agradecemos el contacto. Gracias.